Que, bueno, que estas dos secretarías, tanto la de Desarrollo Agropecuario y la de Turismo, se muevan a otros municipios, es una idea buena porque se acerca más a donde están cada uno de los ejercicios. Aquí en San Luis, la Huasteca se está volviendo el principal polo turístico, entonces, pues, concluyendo que se vaya para allá. El tema es que la practicidad de uno va a depender mucho de que los trabajadores de esas mismas dependencias pues se llega a un buen acuerdo con ellos una mesa de negociación porque varios ya tienen su vida arraigada aquí en la ciudad, ¿no? Tendrán, pues, sus propiedades, su casa, su departamento, sus hijos en las ciertas escuelas y moverse tan fácilmente fue lo que complicó en sí mismo trasladar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal a San Luis. Que mover al personal no es tan fácil por el arraigo que tienen. Entonces, es un tema a cuidar, un tema a negociar, no imposible, claro, pero sí un tema complejo que vimos claramente que a nivel federal fue uno de los principales obstáculos para llevar a cabo esa promesa que hizo el presidente.